Antepara, a las 21 horas 30 aproximadamente, como es el desconocimiento de este evento, resultaron cinco personas fallecidas. Hasta el momento, tanto de Inacer como Policía Judicial y Dirección General de Inteligencia se encuentran trabajando para dar con el paradero de las personas que causaron este hecho. Como ustedes saben, al momento ya de este proceso se encuentra conocimiento de la decisión fiscal, por tanto la información ya es de carácter reservado y son las unidades especializadas las que se encuentran realizando todas las pericias para dar con el paradero de estas personas. ¿Han heridos quizás? No, no tenemos personas heridas. Había el rumor de que varias personas regresaron heridas. No es así. En el lugar fallecieron tres personas y en el hospital fallecieron dos personas mal. Total del hecho que se usó el día de ayer son cinco personas fallecidas y no tenemos más personas. ¿Cuáles son las víctimas? ¿Existen menores, personas con antecedentes? Dentro de las cinco personas fallecidas, una es menor de edad. Asimismo, una de estas personas presenta dos antecedentes, una por estafa y una por homicidio. ¿Para todas ellas fue dirigido el ataque? Tenemos conocimiento que sí. Más o menos la investigación se está tratando de ir despejando algunas hipótesis. Entre una de esas y la que se tiene más certeza es de que se trata de personas que se dedicaban al microtráfico, a la venta de sustancias sujetas a fiscalización. Y hay otra organización que a lo mejor quiere entrar a este territorio. Es por esto que se dio esta masacre. ¿El menor también estaría implicado en esta? Sabemos que por los videos que se encuentran reclamando que el menor se encontraba con las personas adultas justamente en ese lugar. ¿Quién estaría involucrado? Podría estar involucrado también en la venta de sustancias. ¿Ahora tiene una más grande como puede? ¿Aperativos, cuántos y hay detenidos hasta ahora? Nosotros como servicio preventivo no tenemos personas detenidas, de forma inmediata se realizaron operativos tanto con el grupo motorizado y con el personal preventivo tratando de identificar al vehículo y a la motocicleta que participó en este evento. ¿Qué tipo de vehículo y cómo actuaron estos sujetos? Es un automóvil tipo Spar, un automóvil pequeño y una motocicleta que pasaron por el lugar y realizaron los disparos hacia las personas. ¿Qué tipo de armamento se hizo? Según las vainas que se recolectó en un lugar, es 9 milímetros, entonces se presume que es una pistola semiautomática. ¿Cuántos actuaron? No tenemos crecimiento cuántos, en razón de que en las cámaras únicamente se ve el vehículo, no se ve el interior cuántas personas están. En la motocicleta sí existen dos personas que son las que se encuentran desmovilizadas. ¿Cuántos indicios aproximados? Criminalística hizo levantamiento justamente de estos indicios, entonces no tenemos todavía exactamente la información. Que se encontraban ahí conversando y reformó el modo superante de esas personas para vender las sustancias. ¿Esta masacre se relaciona quizás a otros crímenes anteriores o desencadenó en otros crímenes posteriores? Eso ya durante la investigación, el personal de Dinased podrá esclarecer si esta masacre tiene vinculación con otras bandas. Para que quede claro, las víctimas aparentemente estaban expondiendo alcaloides. Sí, nosotros tenemos esa hipótesis que es una de las que se está manejando, que son personas que se dedicaban en este sector a vender sustancias sujetas a fiscalizar. ¿Esta problemática tal vez ya lleva algún tiempo en este sector de despedida? Este parque nosotros con Policía Comunitaria lo hemos venido ya interviniendo por varias ocasiones. Se ha hecho varias ocasiones, se ha hecho la intervención de este parque con Policía Comunitaria. Aún así, se ha comunicado a la ciudadanía de que se empoderen también de este parque las personas, pero la ciudadanía no se empodera, no hace uso de estas instalaciones. Es ahí cuando los microexpendedores también proceden a ocupar estos espacios públicos para hacer su expendio de sustancias. ¿Cuál es la decisión siendo el nuevo de octubre? Está ubicado en el séptimo de los más violentos que existe acá, con una mínima baja diferencia en 2023. ¿Cuántos operativos están realizando pese a que existe la más especialidad de aquí? Bueno, nosotros como distrito el nuevo de octubre, en relación al año anterior, teníamos hasta el día de ayer una reducción de menos 14 muertes violentas. Con las cinco muertes violentas de ayer, tendríamos menos 9. En el tema de delitos también tenemos una reducción de menos 71 delitos cometidos aquí en nuestro sector. Estamos hasta ahora en verde, tanto en muertes violentas como en delitos que se desarrollan aquí en el sector. Hemos tenido una buena productividad durante el transcurso de este mes. Hemos desarticulado una banda que se dedicaba a la estafa, en la cual hubo 15 personas detenidas. Hubo aprehensión de cuatro ciudadanos en dos eventos diferentes en el tema de secuestros. Uno de secuestros extorsivos y otro de secuestros exprés. Entonces, como productividad, nosotros hemos tenido mucha productividad. Tenemos cuatro armas recuperadas en el mes. Tenemos 36 detenidos en lo que va del mes. Cinco vehículos retenidos, siete vehículos recuperados. Motos recuperadas dos y motos retenidas también dos. En el caso de las muertes, a pesar de lo ocurrido ayer, el balance es positivo. ¿Cuál es la cifra actual y cuál fue más o menos la cifra a esta época del año anterior? Sí, nosotros, como manifesté anteriormente, al momento, o sea, al día de hoy, tenemos menos nueve muertes violentas en relación al año anterior. Y en delitos tenemos menos 71 delitos en relación al año anterior. Coronel, en el parque se veían varias grafitis con coronas, haciendo referencia a la organización delictiva Latin Kings. ¿Cuáles son las que están presentes? ¿Tendrían algo que ver estas aeropuaciones delictivas? En el parque existe este tema de grafitis, es por esta razón que nosotros asumimos que esa organización era la que se encontraba en ese lugar. Entonces, la hipótesis es de que alguna nueva organización quiere ingresar a este lugar justamente para la venta de sustancias sujetas a fiscalización. ¿Estamos hablando de microtráfico o también podrían ser parte de la logística del narcotráfico? Microtráfico, es microtráfico, es venta a menudo.